Top 10 Estúpidos aterrizajes de aviones Boeing 747 En este aterrizaje, el piloto hace una maniobra que desestabiliza al avión, lo que genera una descompensación de peso y golpes contra la pista. Este avión al parecer iba muy rápido, el piloto no bajó la velocidad al acercarse a la pista, por lo cual se fracturó uno de los amortiguadores y destrozó el ala derecha del avión. ¡Suscríbete al canal! Esta aeronave se quedaba sin combustible, y debido a que el tren de aterrizaje principal y delantero estaban trabados, necesariamente debían aterrizar, y lo hicieron deslizando el metal por toda la pista del aeropuerto. Right down the center line, this is picture perfect. Wow, that is beautiful. Beautiful, beautiful job. Wow, that's incredible piloting. That's some all damage. I bet those engines are not adversely impacted. Because the props were also... i am exhaling for them i mean my heart was just pitter patter i know everybody else's work too welcome to lelton county airport gentlemen Los inconvenientes con el tren de aterrizaje suelen acabar en accidentes, y aquí la aeronave no deslizó el tren de aterrizaje delantero, por lo cual la estructura del avión golpeó bruscamente el suelo. Este avión igualmente se prepara para aterrizar, pero el tren de aterrizaje se traba y no sale, por lo cual se ven obligados a que el metal soporte la fricción con la pista de asfalto. Lo peor que puede pasar, es que por la fricción del aterrizaje, sumado a una fuga de combustible, se tenga complicaciones, con fuego de por medio como en este caso. En este aterrizaje, el piloto no deslizó correctamente el tren de aterrizaje delantero, generando que esté al contacto con la pista friccione y se envuelva en llamas. Este avión aterrizó sin gasolina. Debido a una fuga, la aeronave se quedó sin combustible, y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en una ciudad cercana, en donde con mucha suerte, el piloto aprovechó el poco combustible que disponía para tocar el suelo. Los militares también tienen descuidos. Y aquí lo evidenciamos, ya que el piloto no abrió el tren de aterrizaje delantero, haciendo que la nariz del avión friccione con la pista. ¡Gracias! Si este video te gustó y tú también has tenido algún inconveniente al viajar en un avión, déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.